En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Solo la decisión que tome Fausto Vallejo Figueroa por la vía institucional causará efecto en el Congreso local, afirmó Fidel Calderón, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, en torno al regreso al gobierno de Michoacán que ha manifestado el mandatario con licencia. No somos una ventanilla de trámite, a que somos un poder soberano y a que sabemos, hemos ejercido y seguiremos ejerciendo absolutamente todas las atribuciones que nos confiere la Constitución. Calderón Torreblanca expresó que los legisladores esperarán la comunicación oficial por parte de Vallejo Figueroa. Vamos a conducirnos en función de lo que llegue, se formalice documentalmente ante la presidencia del Congreso y sea motivo de iniciar algún tipo de trámite legislativo. Dijo que el intercambio de opiniones fuera de la vía institucional no competen al Congreso de Michoacán. Lo demás es un asunto interno del PRI, que insistimos, sus problemas internos, sus pleitos internos no deben de erosionar a las instituciones ni deben de faltarle el respeto a los ciudadanos. Reitero que las expresiones mediáticas son responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional y sus conflictos internos por el poder. Hay una disputa al interior del Partido Revolucionario Institucional por el poder, una disputa que desafortunadamente muchas veces no piensa en el daño que puede ocasionar a las instituciones ni piensa tampoco en la falta de respeto que significa ello a la sociedad. Pese a las publicaciones en distintos medios informativos sobre las declaraciones de su retorno al gobierno, Fausto Vallejo no ha notificado al Congreso del Estado su decisión. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.